¡Hola! ¿Cómo está? Taoismo en español. El exceso. Shujin no sugi talところ o caes. Devuelve el exceso por la gente al estado anterior. Capítulo 64 El kanji, carácter chino, ka, significa tanto exceso como pasado. Pasado en el sentido de haber existido. Lo que ha existido es el holograma que uno acaba de recibir. En el taoísmo, es importante devolver este holograma al estado antes de ser proyectado. ¿Cómo lo podemos devolver? Es muy fácil. En el artículo de Devuélvalo 22, 14, se explica pensamiento inverso. Lea este artículo con, antes del nacimiento de los padres, 22, 4. Lea ayudará a entender mejor pensamiento inverso, si quiere saber acerca del mecanismo del Tao, En lo que concierne a devolver el artículo de Volver, Volver mutuamente, 66. Será muy útil. Ahora, no tiene que preocuparse de su destino. Usted sabe cómo lo puede devolver. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. El tipo de La